Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Yo tengo paz y gozo en mi corazón Yo tengo paz y gozo en mi corazón Él me liberó, me liberó Cristo rompió las cadenas Él me liberó Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo es el Salvador Él me liberó, me liberó Él me liberó, me liberó Cristo rompió las cadenas Él me liberó Me liberó Me liberó Cristo rompió las cadenas Él me liberó Él me liberó Él me liberó Él me liberó